El día de hoy, pues con Toroville Jr., con Prager, todo listo por esta primera función de Estos Lucha. Emocionados al 100%, apadrinando este nuevo concepto de lucha libre en Puebla, el cual va a dar mucho de que hablar. Y esta ocasión, los compadres del diablo se visten de gala, porque vamos a ir por todo en esa función. Sí, así va a ser. A todo el público en general, désele una cita, porque va a haber un gran encuentro desde la primera hasta la última. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir y lo podré volver a repetir. Así que los nuevos compadres del diablo contra Draco, Fulgor y Corsario, una tercia muy grecia. Pero yo creo que acá en Puebla también hay de dónde cortar esta materia. Platícanos, Toroville Jr., ¿dónde tiene que asistir el público? ¿Cuándo es la cita? Es este sábado 19 de febrero, en punto de las 5 de la tarde, Arena Salón Damián. Recuerden, tenemos una cita con ustedes, los nuevos compadres del diablo. Vamos a seguir dando de qué hablar. ¿Qué le espera la fortaleza? Lo inesperado, nada más lo inesperado, porque se va a enfrentar a los nuevos compadres del diablo. Un mensaje para la afición. Señores, de verdad, no se pierdan este gran cartel sin presidentes y de verdad, denle el beneficio de la duda a estos luchas. Porque créanme que estos luchas vienen en plan grande y vamos por más todavía. ¿Por qué el público debe asistir este próximo sábado 19 de febrero? Porque se van a tener la oportunidad de gritar, estos luchas. Nada más por eso. Gracias.